Hola, hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Gris. Hoy les traigo un nuevo video. Voy a estar haciendo unas velas de cupcake navideñas. Los materiales que voy a utilizar son este molde de metal y estos para sostener la cera derretida del cupcake. También voy a estar utilizando estos moldes de silicona y esto va a ser para moldear lo que es la base del cupcake. La verdad que son muy flexibles y ayudan muchísimo para hacer lo que es la base del cupcake. Acá tengo dos pábilos, mis palitos de madera para sostener los pábilos. Acá también tengo mi cera y tengo mi fragancia ya lista. Así que lo primero que voy a hacer es derretir mi cera. Y se me olvidó mencionar que para la base de los cupcakes voy a estar utilizando colorante rojo. Así que voy a esperar a que se derrita la cera para poder echarle colorante rojo. Ya que se derritió la cera, ahora voy a echarle unas cuantas gotas de color rojo a la cera. Y ahora voy a revolver muy bien para que se integre muy bien el colorante a la cera. Y ya como pueden ver, el colorante se integró muy bien a la cera. Lo único que estoy viendo aquí es que el color todavía está un poco pálido para mi gusto. Así que si ustedes quieren checar la intensidad del color de su cera, solamente agarren un papel toalla y echenle una gotita de esa cera para ver que tan pálido o que tan intenso quedó el color. Así que solamente voy a echarle unas cuantas gotas más para que el color sea aún más intenso, un poquito más rojo y no tan pálido. Así que voy a revolver muy bien para que se integre muy bien el color. Y voy a agarrar la misma toallita, la voy a doblar y voy a echarle otra gotita más para ver la intensidad del color. Y ahora sí, este es el color que yo quiero. Está más rojo. Ya que la cera está lista, vamos a pegar lo que es el pábilo al molde de silicona. Como pueden ver, no estoy utilizando el sticker de pegamento que usualmente uso con mis envases. Estoy utilizando la misma cera para pegar el pábilo al molde de silicona. Así que solamente ponle presión al pábilo y le vas a poner el palito para sostener el pábilo y que no se mueva. Así que vamos a hacer el mismo proceso con el otro pábilo. Lo vamos a llenar de cera y con tu dedo le vas a hacer un poquito de presión hasta que sientas que se pegue y le vas a poner el sostenedor de madera. Así que así quedan los dos moldes con el pábilo. Y ahora sí, vamos a verter muy despacio la cera derretida. Como les digo, esta es la base del cupcake. Lo vamos a hacer despacio para que no haya ningún derrame. Ahora lo único que toca es esperar a que solidifique la cera. Así que vamos a esperar unos cuantos minutos para poder empezar a decorar los cupcakes. Y mientras mi cera se está solidificando, aquí empecé a pesar lo que es la cera para hacer lo que es el frosting o vendría siendo el betún del cupcake. Así que voy a pesar mi cera. Y también voy a pesar mi fragancia. Ya tengo mi fragancia lista. Ahora sí, voy a poner a derretir mi cera. Y mientras se derrite la cera, voy a poner la duya en la bolsita para el frosting. Así que voy a preparar mi bolsita para tener todo listo. Y ahora sí, ya tengo mi bolsa lista. Ya se derritió mi cera. Le voy a poner la fragancia. Y aquí voy a revolver por lo menos dos minutos para que se incorporen muy bien la fragancia y la cera. Y aquí ya la base del cupcake solidificó muy bien. Les voy a mostrar cómo pueden sacarlos de este molde. La verdad que estos moldecitos son muy prácticos y son muy flexibles. La verdad que a la hora de sacar lo que es la cera no se parte para nada. Es muy fácil de sacar el cupcake. Vean cómo queda el cupcake. Quedó muy bonito. El color también quedó como yo quería. Y vean, el pavilo también queda pegado a la cera. Vean, si quieren saber dónde conseguí estos moldes, les voy a dejar el link en la caja de descripción. Los conseguí en Amazon y la verdad que son muy baratos. Y bueno, aquí les voy a mostrar también cómo saco el otro cupcake del molde. Vean, solamente le jalo a los lados. Como les digo, los moldes son muy flexibles y la cera sale súper rápida sin ningún daño. Vean, quedan muy muy bonitas. Entonces el pavilo queda, quedó perfecto el pavilo. Y bueno, ya que se derritió la cera para el frosting, ahora voy a esperar a que se enfríe un poco para que yo pueda empezar a batir la cera. Así que voy a esperar un poco hasta que se enfríe, por lo menos que baje a 90 grados Fahrenheit. Y mientras tanto, les quiero mostrar los sprinkles que voy a estar utilizando para mis cupcakes. Voy a estar utilizando dos tipos. Estos sprinkles de bolitas tienen los colores navideños. Así que voy a estar utilizando estos. Y también voy a utilizar estos que vienen en diferentes formas. Vienen en arbolitos de navidad, en bolitas. Bueno, ahí pueden ver los sprinkles. Los sprinkles los puedes conseguir en Walmart o también los puedes conseguir en Amazon. Y después, ya que tenemos esta consistencia de la cera, voy con mi batidora manual a empezar a batir la cera. Así que voy a batir la cera hasta que la cera se ponga espesa y blanca. Así que voy a hacer este proceso. Esto me va a tomar algunos minutos. Así que si ustedes van a hacer esto, también sean un poquito pacientes. Aquí ya casi estoy llegando a la consistencia que quiero. Vean, ya está blanca y espesa. Pero la voy a batir un poquito más. Y ahora sí, después de algunos minutos, ya mi frosting está listo. Como pueden ver, está blanquita y está espesa. Así que voy a revolverla un poquito. Y ya que está lista, vamos a pasarla a la bolsa. Vamos a pasarla a la bolsa muy despacio para que no se nos caiga nada de cera en la mesa. Y ya que está lista, vamos a pasarla a la bolsa. Y ya que tengo mi cera lista, voy a empezar a decorar los cupcakes. Así que voy a ir primero alrededor del pábilo. Déjenme decirles que la verdad yo soy muy mala decorando. Y peor usando este tipo de bolsas. Y la decoración, la verdad, a mí no se me da. Pero pues hice mi intento. Y bueno, al final ustedes van a ver cómo me sale la decoración de los cupcakes. Así que solamente voy a ir alrededor con la bolsita tratando de hacer la decoración del cupcake. Y bueno, con este segundo cupcake estoy utilizando otra técnica. La verdad no sé, no me acuerdo cómo se llama esta técnica. Pero como pueden ver, es diferente decoración. Así que con la primera solamente fui rellenando el cupcake. Y con esta, pues es diferente. La verdad que a mí me gustó esta segunda opción. Así que déjenme saber cuál de las dos a ustedes les gustó más. Y bueno, ya que están listos los cupcakes, ahora sí voy a agarrar los sprinkles. Y les voy a poner, voy a ponerle a los cupcakes alrededor. Recuerden ponerle los sprinkles lo más rápido posible. Ya que pues la cera se seca muy rápido. Así que, bueno, traten de ponerlo lo más rápido que puedan. Y ya que le pusimos los sprinkles, así es como quedan los cupcakes. La verdad que quedaron muy, muy bonitas. Vean cómo quedan los cupcakes ya con los sprinkles. A mí la verdad me encantaron. Y bueno, ahora lo que toca hacer es que le voy a cortar la mecha para que ya estén listos los cupcakes. Y vean, así quedan ya con la mecha corta. Ahora le voy a quitar el molde de silicona para que ustedes vean ya el resultado final. Y vean, vean cómo quedan estos cupcakes. La verdad que quedan muy bonitos. Los puedes hacer para regalarlos esta Navidad. La verdad que a mí me encantan. Y huelen riquísimo. Así que, bueno, si a ustedes les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse. Y estaremos viéndonos en otro video. Bye.